Pedro Sánchez se ha reinventado por enésima vez en su carrera política. El presidente del gobierno ha venido este martes al Congreso de los Diputados al primer debate sobre el Estado de la Nación en siete años, desde la vieja política, acuérdense, con Mariano Rajoy, a decir a los españoles que él es el genuino representante de esa clase media trabajadora que va a aplicar rigor a las grandes y poderosas empresas eléctricas, a los bancos y a las petroleras. De momento ya ha anunciado un nuevo impuesto a los bancos que ha hecho que estos caigan en bolsa y además ha anunciado tren gratis para todos a partir de septiembre. Veremos exactamente en qué quedan todas estas medidas, veremos exactamente los apoyos, pero lo que necesita Sánchez, lo que necesita el líder socialista es y necesitaba sobre todo insuflar ánimo y mucho al Partido Socialista muy aquejado de las cuatro derrotas electorales que ha sufrido en Galicia, en Madrid, en Castilla y León y últimamente en Andalucía. Las encuestas pintan bastos para Sánchez y para el PSOE y eso es lo que ha venido a revertir el presidente del gobierno.